Y un producto que sin duda va a captar el interés de los caballeros es Just For Men. Se trata de un tinte colorante en shampoo que cubre las canas de la barba y el cabello. Las bondades de este innovador producto se las presentamos en nuestro segmento Empresas y Servicios. Just For Men, un tinte colorante en shampoo que Burbujas Express ofrece para aquellos caballeros que buscan ocultar las canitas que empiezan a aparecer. Existe en cuatro tonos, negro, castaño, castaño claro y castaño oscuro. Contiene proteínas de trigo, proteínas de maíz, hidrolizada, pantenol, estratos de aloe vera y estratos de manzanillas. El uso es muy fácil, lo puede hacer como una rutina durante el baño, de acuerdo al tiempo que sea necesario. Tiene para dos a tres aplicaciones que sirve, lo aplicamos en una bandejita, aplicamos la mitad de cada uno, tanto del tubo como de la crema y lo aplicamos como un shampoo directamente en el cabello. Damos unos suaves masajes, dejamos cinco minutos y enjuagamos. Una vez al mes, cuando ya comienzan a salir sus canas. Y para lo que es barba, patillas y bigotes, viene una bandejita, que vienen dos tubitos y una peinillita. Así mismo dejamos cinco minutos y enjuagamos. Con tonos discretos, dejando igual a su color natural, Just For Men se convierte en el mejor producto para lucir radiante y sin rastro de canas. Anímese a utilizarlo, lo encuentre en todas las tiendas a nivel nacional de Burbujas Express.